Bueno, con este inicio de la siembra hay tres plagas que se pueden destacar a tener en cuenta durante lo que resta de noviembre y los primeros días de diciembre. Primero el bicho bolita, que las poblaciones han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Hay lotes en donde el año pasado no había bichos bolita y este año la cantidad es muy grande. Así que es muy importante monitorear los lotes para encontrar o no bichos bolita, que siempre están mucho más y se los encuentra rápidamente donde está la paja, por ejemplo, de la cola de la cosechadora o en algunos bajos. Entonces no descuidarse con el bicho bolita porque puede significar hasta una resiembra. Si bien ha llovido distinto, en el sur de Córdoba bastante bien, en el este en forma intermedia y en el norte bastante poco, la oruga bolillera se detecta en trampas de luz y en trampas de feromonas en toda la provincia. Por lo tanto, hay vuelos y hay oviposiciones, pero la peligrosidad va a estar dada por el estado del lote, por la sanidad del lote, porque el lote puede estar bastante estresado y sufriendo y hay que tolerar muy pocas, pero cuando el lote está bien, uno le puede dar soga a la bolillera y no va a haber ningún tipo de problema. La tercera plaga en la cual hay que tener puesta la vista ahora al comienzo es en maíz con cogollera. La cogollera está en toda la provincia detectada en trampas de feromonas, por lo tanto hay presión de cogollera para los materiales que no tengan genes VIP, es decir, aquellos genes que toleran muy bien a esta plaga. Pero para pisingallos y para maíces tropicales, incluso triple pro, esta plaga se puede comportar como muy dañina. Entonces muy atento al monitoreo, el raspado o las ventanitas tempranas, ahí debe ser detectado y allí deben efectuarse los tratamientos porque una vez que se metió al cogollo, prácticamente la eficiencia se reduce a menos del 20%. El monitoreo es la herramienta más importante para poder detectar a tiempo una plaga. Puede haber algo de chinche de los cuernos en maíz, si no se la detecta antes y la detectamos cuando ya está emergiendo el cultivo, ya picó las plantas, entonces el daño ya está hecho. Importante, monitorear para decidir correctamente cualquier tipo de aplicación.